El periódico Reforma publicó a ocho columnas que las reservas del IMSS e ISTE, así como las Afores, serían utilizadas discrecionalmente por el gobierno para fortalecer el Fondo de Estabilización Económica, lo cual es falso. Pero, como siempre, a lo largo de esta administración bastó que un medio publicara la noticia falsa para que el resto la diseminara en radio, televisión, internet y, por supuesto, en las redes sociales. Destacaron en la viralización de la mentira Denise Dresser, el diputado local Diego Garrido, la conductora de noticias Lupita Juárez, el senador Julen Rementería, además de medios como La Silla Rota y Política Expansión y diversos columnistas. Lo cierto es que el Congreso realizó cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pero de ninguna manera es para usar las Afores o las reservas del IMSS o del ISTE. El objetivo de esta reforma es fortalecer al Fondo de Estabilización al permitir que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir como aportación ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos. El Fondo de Estabilización podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera. De ninguna manera significa que el gobierno utilice activos de otras tesorerías o reservas del sector público.